Hola, bienvenidos al sorteo 6177, estamos en Cafeterito Noche, para hoy jueves 2 de junio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo, aquí está el resultado. De Cafeterito Noche vamos con el ganador, que es el número 0, 1, 4, 5, verifiquemos juntos el resultado, el ganador, 0, 1, 4, 5, 0, 1, 45, número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo a los apostadores en Armenia, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.